Comunicarles que el nivel de radiación en esta época es bajo. Sin embargo, al mediodía, debido a que comienza este cambio de calor, de frío a calor un poco, aumenta la temperatura, nos descuidamos un poco, nos desabrigamos y debido a las festividades que se acercan, ya estamos con Chahuaya, los que tienen que ir en el día, o de San Roque también, que es donde vamos a estar un poco desabrigados, hay que usar un protector solar. Los que vayan a la peregrinación en el día, recomiendo que se coloque una camisita de manga larga, un buen sombrero y un protector solar, es recomendable. Y bueno, tratar de ir en las últimas horas, salir a las 5 de la tarde, para que no esté dispuesto mucho el tema de la radiación. No hay que descuidarse, si bien la radiación es baja, recuerden que la radiación solar es acumulativa. Por lo tanto, igual hay que usar un protector solar, ¿no? Alrededor de mediodía, entre las 10 y las 3 de la tarde, que es la hora pico donde la radiación se eleva. A pesar de que estamos bajo, recomiendo que más que todos los niños tengan cuidado. Dentro de los ambientes no es necesario, pero si uno está al aire libre en la sombra, existe el efecto de rebote, ¿no? Es como tirar una pelota de tenis, recuerden los fotones que llegan del sol, son con pelón, muchas pelotas de tenis, que pueden rebotar y al chocar con el suelo pueden rebotar a una persona que esté en la sombra, ¿no? Por lo tanto, igual asiste en la sombra, ¿no? Bueno, pero al aire libre hay que cuidarse, hay que usar un protector solar. ¿La radiación produce enfermedades? Sí. Según la biografía, la radiación solar está directamente relacionada con el cáncer de piel. Más que todo, en los niños no se presenta, sin embargo, cuando uno llega a cierta edad, a partir de 50 años, comienza a presentarse el cáncer de piel de algunas personas, ¿no?